Bueno chicos como estáis? Pam, 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 pam... Pam, 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 pam... Qu 15, 20 6... Hoy comenzó el- Y vamos a jugar- ... a jugar unas partiditas... ... ... a ver que miedo es Caustica... ... ... a ver... ... Así va mi modo. Al dar el último disparo, es bromeo yo. Maldito. A la pared. Creo que no sé. Se ha puesto hasta ahí. X, doy. ¡Oh Dios mío! ¡Un bug! ¡Un bug! ¡Un bug! ¡Bull! Vamos a parar el bug, Joel. A por eso no, a por este. Que tenía buena pinta. Y que no tenía caja. ¡Uy! ¡Se le viene! ¡Viene con alguien! ¡No! ¡No! ¡Joy! ¡Muérate, pinche! ¡Esto es el compañero de vos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Por luego! ¡Soy te lo jueves! ¡Mierda! ¡Nadie! ¡Soy! ¡Tienes que sobrevivir! ¡No! ¡Muy mal! ¡Por qué mundo! ¡Muy lindo! ¡Ven a la capita! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la capita! ¿Te voy a avisar? Pues chicas, esto dura como un poquito, yo creo Bueno, pues hasta la próxima ¡Chao, colegas!